J Balvin, man Señores, ustedes siguen con hambre y sueño Weezy ni Yandel Weezy ni Yandel, Chris Jetter Y yo sé que tú Eres adictal de Moe Dale, rózame el pantalón Trago en mano, baña, dan sudor Solo quiere pelear Yo sé que tú Eres adictal de Moe Dale, rózame el pantalón Trago en mano, baña, dan sudor Solo quiere pelear Es peligrosa Bailando reggaetón Es otra cosa Perreando es una diosa Es peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Ella comienza la rumba con sal y tequila La nota nunca la domina Me tiene loquito con su baile Y yo voy pa' allá Cuando ella sale Todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje Cuando el bajo cae Dale, que dale Que aquí todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje Cuando el bajo cae Mándole la lera Cosa una mala acera No corre por la ley No conoce la revela Calla Pero a la vez elegante Ya que Balvin se trepe y le cante Le gusta cuando está bien Priva el diamante No tiene novio Pero tiene amante Oh, oh, oh Sigue Mirando a la pide Oh, oh, oh Sin pensarlo me le pegue Es peligrosa Bailando reggaetón Es otra cosa Perreando es una diosa Es peligrosa Bailando reggaetón Es otra cosa Perreando es una diosa Nos vamos de viaje para Cancún Dale, mami, mueve todo Pues ese boom, boom Baby, no pares Todo se vale Muévete, rózame Hasta que dispares Dale Tú y yo sabemos Que tenemos algo pendiente Se vuelve loca Cuando el tigre Tira caliente Dime cómo se siente Dime cómo se siente De las amigas La peligrosa El sistema de mafiosa Me pega a la pared Y se pone rabiosa Yo sé que tú Quieres formar el revoluto Tengo hermano Vacilando con papado Yo sé que tú Eres adictal de mo Dale, rózame el pantalón Trago en mano Bañada en sudor Solo quiere perreo Yo sé que tú Eres adictal de mo Dale, rózame el pantalón Trago en mano Bañada en sudor Solo quiere perreo Es peligrosa Bailando reggaetón Es otra cosa Perreando es una diosa Soy peligrosa Bailando reggaetón Es otra cosa Perreando es una diosa Es peligrosa Señora, ustedes siguen Con hambre y sueño Desde muy arriba Mirando como juegan W Yandel J Balvin Chris Jetta Javi Music La Ilka La Ilka Lady La Ilka M L p Z La Ilka M Dale, mami, dance-y. Y yo le dije a Playa. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Playa, grábate mi nombre que algún día el mundo entero me va a conocer. ¿Y yo le dije bien? ¿Yo nunca me quiero? Ey, yo nunca me quiero... Hey, yo nunca me quedo, 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 me quedo Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, mamá es la que anda a verlo, baila y todo le hace un coro, te dejamos acá como el solo, no pierdo mi tiempo, ahí sobro, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, Turbo Nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos globales. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Y no puedo más. Y no puedo más. Y no puedo más. Salió a romper fronteras. Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica. Más chica, 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 más chica. Sigo. Dale lenta, el golpe avisa. Vino con no sé, Julissa. Vengo con la buena vibra. Con J Balvin, con Anita. Más chica, más chica, más chica. Turbo Nitro en la máquina. Estamos en vivo, mami, ya tú sabes. ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar. 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 Dile la verdad que la pasión se murió y que cuando yo llegué con mis besos resucitó. Solo dile la verdad que la pasión se murió. De millones como él, solo uno como yo. Conmigo es una dama, conmigo parte de la cama, se capa a la biblioteca. No lo tienes en mara, tú crees hoy, solo un pava, pero sin más pienso, más chica. Pa' ti siempre está ocupada, soy el que la tiene visible. Voy preparando el caminito con besito, pues pa' tú. Si ella me está tanto, es el humo, dos, dame un go. Se pone salvada, me invita a que la tome. Soy de que si yo soy más secreto, se la come. Dile la verdad que la pasión se murió y que cuando yo llegué con mis besos resucitó. Solo dile la verdad que la pasión se murió De millones como él, solo uno como yo Cuando tú la llamas y te avises Es porque andas con el de la Yeezy Tú eres estudiante y ya la misi Y yo profe que se lo hace easy Cuando estás contigo en su mente estoy yo Es también que tú y yo que digas que no Pregúntale a ella de lo que pasó Todas las noches gritando Ella me viene uno como yo Tú la aburriste, uno a uno como yo Eso me queda triste Ella me viene uno como yo Cuando está triste, termina mi cama Ella está triste Ella me viene uno como yo Tú la aburriste, uno a uno como yo Eso me queda triste Ella me viene uno como yo Cuando está triste, termina mi cama Ella está triste Dile la verdad que la pasión se murió Y que cuando yo llegué con mis besos Resucitó, solo dile la verdad que la pasión se murió Hay millones como él, solo uno como yo Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Hablando en serio, man, no estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas Dime qué están pasando, me tiene como un loco como yo lo voy a adorar Dime qué están pasando, me tiene como un perro fiel Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera, pero va a la espera cuando te esté besando Yo estoy seguro que te he hecho pa' ti, yo te lo juro no te haré sobre él Como te dije, nena, por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Se habla en serio, man, no estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto y yo que tú me esquives, yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas Dime qué están pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado ¡Suscríbete al canal! Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Tú dan la noche, ojo, prensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 No me cuento a ti, DJ Ya no hay que jamás, yo no voy a llorar Alguien por favor, le cuente la verdad Quítame un remedio pa' mi corazón No me he vuelto a ver, no sé a dónde fue No me cuento a ti, DJ No hay que jamás, yo no voy a lamentar Alguien por favor, le cuente la verdad Quítame un remedio pa' mi corazón Pídale ahora, que su amor está en toma Y si está con alguien, ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Y habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder No me he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganme que jamás, yo no voy a llorar Alguien por favor, le cuente la verdad Y está con un remedio pa' mi corazón No me he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganme que jamás, yo no voy a lamentar Alguien por favor, le cuente la verdad Quítame un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye, bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Y habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder El que se pasa es que el oído no se toca Ya de los primeros de su amor me dieron de alta Tengo la vida de esos que no son más difíciles Me hace un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía, prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Que sé que funciona, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino, que yo tengo el mío Otra, te juro a ver feliz Otra, te senté a esperarlo Otra, aquí en mi corazón no hay nada para darle No me he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganme que jamás, yo no voy a llorar Alguien por favor, le cuente la verdad Y está con un remedio pa' mi corazón No me he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganme que jamás, me vuelto a lamentar Alguien por favor, le cuente la verdad Y está con un remedio pa' mi corazón Otra, te juro a ver feliz Otra, aquí en mi corazón no hay nada para darle Díganme que jamás, yo no voy a llorar Pura casualidad, volverte a encontrar En el mismo lugar donde te conocí Y luego pude probarte, acariciarte Quisiera repetir ese momento, aprovecharte Casualidad, casualidad Lo que pasó nació de una casualidad Vamos a ver si es verdad Que es solo una casualidad Y esa casualidad Hizo cambiarte la manera de pensar Ahora conmigo quiere estar Y solo una casualidad Quiero aprovechar el momento Que se detenga el reloj a tu tiempo No quiero que nadie interrumpa Y dile a tu amiga de mí si pregunta ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo te gustaba? Y repetíamos Que no había amor y no queríamos Peleábamos pero lo resolvíamos Así que vivíamos Casualidad, casualidad Lo que pasó nació de una casualidad Vamos a ver si es verdad Que es solo una casualidad Y esa casualidad Hizo cambiarte la manera de pensar Ahora conmigo quiere estar Y solo una casualidad Hizo cosas casuales o causales Lo suerte que llegaste pa' curarme los males Tú y yo nos encontramos En nuestro mundo desiguales Y hacemos cosas en el cuarto Que no son normales Una casualidad Tú qué brevedad Se apodera de la realidad Chince no me da Escaparme del recuerdo De una noche con tu cuerpo Y algo más De cómo lo hacíamos De que te gustaba y repetíamos Que no había amor y no queríamos Peleábamos pero lo resolvíamos Así que vivíamos Y yo me llamo Baby Ozuna Ozuna Nacho La criatura baby Venezuela y Puerto Rico Me gusta que no fallas Díselo a Luya Mambo King Y fin Casualidad Movimiento mundial Pura casualidad Volverte a encontrar En el mismo lugar Donde te conocí Tú qué la pasa de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú qué va Tú qué la pasa de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué vabile avec Eli? ¿Qué v sale? ¿Qué valla sombraaaaa? ¡Tipo tällá? Y no como tú te crees, viene otra igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro baby, yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo aquí con tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va, te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance, pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo aquí con tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va, que va, que va, que va, que va Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que va, que va Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va Don't get it twisted This is my core DJ 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 This is my core DJ